6, 7, 8, chiquita Sonidos Gema Saluda, sonidos Gema Ayúl, Juancito López Creo que no has comprado baterías, rey Que baile Néstor Pauca Eso 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 Zapatea, zapatea, ahora chiquita Así, 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 así Llegaron las solteras a bancallas Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba No importa, solteras de terceros No importa Todo se acerca Eso Para sonidos el astuto Ese sí Filmaciones el astuto Saltando Arriba, arriba Salta, salta, salta Perdóname, si un día te falle Perdóname, si te quise llorar Mi corazón Me ha arrepentido está Perdóname, volvamos a empezar Y comprende, niña, mi error de juventud Perdóname, no te vayas, amor Amor, amor, amor La capacita Capacita, no me dejes así Abrázame, volvamos a empezar Abrázame, abrázame ¿Dónde están los sufridos? ¿Cómo están? Eso, salud por ellas Las enamoradas Saltando Y los sacos largos Ese es el único Sacos largo ¡Ey! Ya lo vi, ya lo vi ¡Ey! Sí Y perdóname, si un día te falle Perdóname, si te quise llorar ¡Ey! Y mi corazón Me arrepentido está Perdóname, volvamos a empezar Perdóname, perdóname Niña, mi error de juventud, perdóname, no te vayas, amor Amor, 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 amor Recapacita, no me dejes así, abrázame, pues vamos a empezar Mi señor cautivo, de Ayabaca ¿Qué podría ser para tener tu perdón? Tal vez darte mi vida, o ser de clavo, mi amor ¿Qué podría ser para tener tu perdón? Tal vez darte mi vida, o ser de clavo, mi amor Esa es Josuárez Hernández ¿Cómo baila? Oye, showbiz Con cariño Promotera Santa Rosa Una vuelta, otra vuelta, una vuelta Muevan la colaza Chiquita, bonita, bonita, bonita Y ahora, las palmas arriba Los brazos arriba Mujeres arriba Con ganas, con ganas, con ganas Eh, 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 eh Están ganando las mujeres, Juancito Todas las solteras con las manos arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Y los solteros Y que diciendo, que pensando, estarás bailando Con ese tonto sinvergüenza Con esa flaca sinvergüenza Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas Con esa, con ganas, con ganas, con ganas Con esa, con ganas, con ganas Se cansaron las mujeres Arriba las mujeres Y los hombres levantamos la cerveza arriba Ahora Y las chelas Arriba Y las chelas Arriba Y las chelas Arriba Por qué, por qué, por qué Por ella, por ella, por ella Por ella que Vamos a bailar y gozar Dirás que voy a llorar Dirás que voy a sufrir Tu gusto no te daré Con otra me acostaré Esta noche Dirás que voy a llorar Dirás que voy a sufrir Tu gusto no te daré Con otra me acostaré Es, es, es Que suenan los teclados de Rolando Periódico Chávez La alegría De Romeo Alcón En el ruido electrónico Ese sí Ni qué dudar De la alegría De Miguelito Bariba Ahora 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 sí Hey 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 Se cansaron La palma se arriba Epa La palma se arriba Epa Solteras de arriba Epa Una bulla a la boca Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar A los armeños Los guanuqueños Los serreños A los cacatambidos Los hoyonistas Hey Hey Monche Pachacunde Este es tu piel Que a mí me gusta Para bailar Para gozar Pachacunde Pachacunde